Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es pay para viejas. ¿Qué tienes ahí, Mari? Madre mía de vida. Un cacho, un cacho salchicha, una galletuki de estas tipo craque, o la que tú tengas, creo que se llama así, un kesike y algunas consejas por aquí, madre mía. Un aperitivito chuli chuli y en un momento, ¿eh? Y sin gastar mucho, ¿eh? Estas, por ejemplo, son de marca Blanca y, hija mía, son muy económicas. Y los kesikos, los más baráticos también. Venga, vamos a pelar el quesito, voy a intentar hacerlo rápido. Voy a intentarlo, ¿eh? Venga, ponemos el kesiko ahí más o menos, centradico, encima de la galletuni. Te explico, aquí tengo dos cachitos muy finitos, ya lo veis, que van a ser las orejicas. ¿Qué ves estas container, Mari? Ahí, mira, apretamos un poquito, a ver si se nos queda. Más o menos, no te tuerzas, hija, por Dios, que vas a tener las orejas torcidas. Más o menos, ¿eh? Venga, para que os hagáis una idea. Aquí tengo un trocito de puerro, ¿sabes? Le he cortado finito un trocito de puerro y luego lo he sacado del cacharrín con la puntita de un cuchillico. Hacemos aquí, como así como un agujerique, no mucho, ¿eh? Ya veis, un poquito. Y vamos a intentar que tenga un poquito de forma lo que viene a ser el radique. Ponemos así y este se me ha ido pa' un lado, leches. Siempre me pasa igual, hombre, ya. A ver. Ahora. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Aquí tengo una pimientique. ¿Eh? Ahí. Si es para niños, pues no tengas mala leche y no le pongas pimienta, jolín. Ponle un trocito de aceituna negra. Y los ojicos que van a ser, mirad, sesamo negro. Mira, a ver si puedo ponérselo de una. Ahí. Con la puntillica hacia arriba, ¿vale? Que parezcan así pues como ojitos. Déjame que no veo. Ahí está. ¡Uy, qué rápido lo he hecho, eh! ¿Has visto? No he tardado nada. Soy un ratoncito muy bonito. ¿Eh? ¿Qué te parece, madre mía, vida? En verdad el rabo se hace con... Con cebolleta la parte esta verde. Pero chigabos, no tengo. Así que yo me las ingenio siempre con todo. Y pues los siempre tenemos por casa, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te parece? Venga, voy a hacer unos poquitos más. Me encanta, ¿eh? Qué chuli. Y ahora te lo muestro, claro. Pero qué gracia tiene la Mari. Pero, pero qué gracia tiene la Mari. Fíjate lo que he hecho en nada menos de 10 minutos. Oye, una vez que le pillan la práctica, le ponen los ojitos y la orejita que vamos... Vamos, no me digas, ¿eh? Sacas esto en una meréndica también, un aperitivito de estos rapiditos fáciles. Yo que sé. Es que lo vi por Google y es que me encantó. Digo, esto lo voy a hacer yo para mi canalillo. No, en fin. Voy a probarlo y va a decir hasta aquí la red de Tuki de hoy. Voy a probarlo, pero voy a quitar la pimientica, ¿eh? Es que no tenía aceitunas. Que si no, pues sí que lo hubiera puesto ahí. ¡Ay! ¡Ay, que le he dejado chato! ¡Me encanta! ¡Ah, me voy a comer hasta las orejas! ¡Ah, ah! Pobrecito. Te da hasta pena, ¿eh? ¡Qué bueno! Hasta aquí la red de Tuki de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Canta conmiga! Suscríbete, dale a like. Tócame la campaña y la 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 papu. ¡Y olé! Y recuerda siempre que te quiero un guabazo y medio. No lo dudes nunca. Me encanta. ¡Ay, qué mono!